Con moción en San Espeña, un profesor universitario de 36 años fue detenido en la noche de este miércoles tras una denuncia realizada por supuesto abuso sexual sobre la hija de su pareja, una menor de 6 años. El pedido de detención lo realizó la Fiscalía 1 a cargo de la doctora Lupi, quien está investigando este caso. El detenido es un profesor de educación física, el cual identificó con las iniciales IgM de 36 años. El mismo fue apresado por efectivos de la División Investigaciones. En un primer momento los oficiales se dirigieron hasta la casa de este hombre y a lugares a donde suele frecuentar. Al no encontrarlo, el acusado se presentó voluntariamente junto a un abogado en la unidad policial de la División Investigaciones. La denuncia del hecho fue realizada por la abuela de la menor, en donde se presentó con pruebas e incluye un informe médico pericial. La menor fue sometida a Cámara Gessel en diferentes ocasiones, pero no mencionó el incidente. El padre y el padre junto a la abuela de la niña exigen celeridad en la investigación ante un hecho de tal magnitud.